¡Hola! Soy Julie, bienvenidos una vez más a mi canal. No sé si se acuerdan, los que ya tienen mucho tiempo en el canal, que hace mucho subí un video en el que Takashi reaccionaba a mí vestida y maquillada como latina. Pero en ese video muchas personas me dijeron que la ropa que elegí no se veía nada latina. Entonces decidí volver a recrear ese video, ahora sí con ropa más latina. Y lo pongo entre comillas porque ¿qué es ropa latina? Creo que es muy diferente dependiendo de la persona. Pero en un stream varios de ustedes me ayudaron a elegir diferente ropa que podía quedar para este video. ¡Tarán! Aquí está la bolsa de ropa, toda es de SHEIN. Esta no la compré yo, me la envió SHEIN, así que les voy a estar dejando los links a todas estas piezas y también el código de descuento que me dieron para ustedes. ¡Recuerden que si utilizan mi código de descuento, a mí no me dan ninguna comisión! ¡Solamente ustedes tienen un descuento! ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso va a ser todo por este video. En verdad espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!